Tengo un par de ratos sanando la herida Que dejaste en mi Pero tu te fuiste y no hubo despedida Y no te entendí Yo quemé todo de ti Cuando te perdí Y ya no recuerdo nada Por lo que viví Dime baby, dime baby Dime baby cuando vas a volver a mí Dime baby porque eres así Quiero volver a cuando te conocí Dime baby, dime baby Dime baby cuando vas a volver a mí Dime baby porque eres así Quiero volver a cuando te conocí Dime baby, me acuerdo de la última vez que tú y yo nos chingamos Salí del penal y todavía no has llamado No te equivoques, tú sabes que no he choteado Pero que si se muere el cabrón, ¿qué pasa en tu lado? Dime baby, dijiste que tú querías un repeat Pero es que me agarraron con más hierba que un hippie Pa' que me drogo más si me llegan tus recuerdos cuando te lo estaba dando tú mirando pa'l inferno Dime, dime, ¿cuándo nos vamos a ver? Estoy contando el tiempo para volverte a comer Yo soy tu gato bater, eso lo tienes que ver Ya salí del camello, ya te paso a recoger Y ya son las 12, espérame en la ventana Que tú, ma' inocente, eres que nos traemos ganas Tú no eres una santa, mamita, no te hagas Y si tocas la puesta, voy pa' bajo de la cama Tengo par de ratos sanando la herida Que dejaste en mí Pero tú te fuiste y no hubo despedida Y no te entendí Yo quemé todo de ti Cuando te perdí Y ya no recuerdo nada Dime, baby, dime, baby Dime, baby, ¿cuándo vas a volver a mí? Dime, baby, ¿por qué eres así? Quiero volver a cuando te conocí Dime, baby, dime, baby Dime, baby, ¿cuándo vas a volver a mí? Dime, baby, ¿por qué eres así? Quiero volver a cuando te conocí Tengo par de ratos sanando la herida Que dejaste en mí Pero tú te fuiste y no hubo despedida Y no te entendí Yo quemé todo de ti Cuando te perdí Y ya no recuerdo nada Dime, baby, dime, baby Dime, baby, ¿cuándo vas a volver a mí? Dime, baby, ¿por qué eres así? Quiero volver a cuando te conocí Dime, baby, dime, baby Dime, baby, ¿cuándo vas a volver a mí? Dime, baby, ¿por qué eres así? Y quiero volver a cuando te conocí Eh, 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 eh